Una niña, y también depende de sus gustos y depende de lo que tengan ganas, pero mucho depende también del bolsillo. Y hubo una noticia que se conoció el fin de semana, Beba, donde se preguntaban cuánto sale una fiesta de 15, sosteniendo que en la actualidad es mucho más caro hacer la fiesta que viajar a Disney, por ejemplo. No sé, a ver, hacerme una comparación, Cata. ¿O qué decía la nota? Se hablaba de cifras siderales, 25 millones de pesos, una fiesta promedio contra 6.000 dólares que podía ser cotizado un viaje a Disney. ¿Es una fiesta? Pero bueno, justamente dijimos, vamos a ver, ¿es tan así? Necesito saberlo. Vamos a hablar con Julieta Frank, que está con nosotros, que es organizadora de eventos. Julieta, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Gracias por venir a 6 a.m. Hola, Julieta. Hola. ¿Es tan así? ¿Estamos hablando de 25 millones de pesos para una fiesta de 15? ¿Puede ser? No es tan así. Ahí está. No es tan así. A ver, ¿de qué va a depender? Obviamente de la selección de cada uno de los proveedores que uno elija. Creo que pasa más por otro lado y por el lado emocional cuando uno va a tomar esa decisión, que creo que no tiene mucho que ver el viaje con una fiesta, porque creo que la fiesta trae otro corazón. Exacto. La fiesta es el momento que la nena creció, eso que uno anhela toda la vida, que la ve crecer y los papás tienen esa expectativa de entrar. Justamente les voy a contar algo que me pasó el fin de semana, que me pasó en esta semana. Tuvimos una reunión que nosotros generalmente hacemos una reunión de proveedores antes del evento de un 15 que tengo la semana que viene. Y la mamá me decía que estaba muy nerviosa por la fiesta y que estaba tomando una pastillita para dormir. Nada, que bueno, la típica ansiedad de mamá y papá en esos días. Entonces la agarro y le digo, hoy este es el momento, le digo que vos tenés que estar tranquila, que tenés que disfrutar, que tenés que verle la cara a ese papá, esa emoción de tu hija entrar al salón y que la reciban toda su familia y sus amistades. Porque me parece que pasa por ahí. Es ese lado emocional de que todos te reciban y nada. Le hablaba y la mamá se le empezó a llenar. Digo, no llores todavía, guardá para la semana que viene. Pero ese momento emotivo de ver al papá y a la mamá y la niña con esa emoción, creo que no se puede reemplazar con un viaje. Claro, y además el compartir en familia también, porque están todos los padres, los abuelos, los tíos, tías, abuelas, claro, toda la familia compartiendo un momento único. Único. Pero, Juli, te quería consultar, ¿25 millones de pesos para festejar un 15 se necesitan? No, no, no. Por eso te digo, no. Es muy amplio el espectro de lo que uno puede llegar a elegir. Va a depender de cuáles son los proveedores que uno opta. Pero uno puede hacer algo muy sencillo y no estamos hablando de esos números, pero estamos lejísimos de esos números. Se acerca más al viaje o al costo de un viaje que desconozco. La verdad que no sé más o menos de eso qué es lo que sale. Pero creo que uno lo puede adaptar. Yo en las entrevistas, cuando escucho a la mamá y al papá, escucho cuáles son las posibilidades y qué es lo que ellos quieren hacer y hasta dónde llega su capacidad para hacer el evento. Entonces, uno se ajusta y podés hacer algo lindo y algo tranquilo y no estamos hablando de esos números. ¿Qué es lo que más te piden, por ejemplo? ¿Qué tiene que tener la fiesta? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué elementos? ¿Qué cosas no tienen que faltar, por ejemplo? Creo que básicamente en el caso de las quinceañeras, hoy en día apuntan mucho a lo que es la parte musical y a la tecnología, que bueno, eso por ahí encarece bastante. Por ejemplo, cuando hablas de tecnología. Y pantallas y todas las novedades que hay. Vienen unas pistolas que son de CO2, que tiran las chicas. Es un chiche. ¿Qué es y qué hacen esas pistolas? Esas pistolas tiran un aire frío, que es un ratito, que son unos tubos en realidad que se consumen en segundos. Pero es el momento. El momento de, ay, toda la onda, tiramos la pistola. Está buenísimo. Pero bueno, son cosas que uno por ahí las puede evitar. O sea, son chiches. Sí, sí, sí. Están de moda y por ahí se van a encarecer. Lo mismo tema pantallas. O sea, hoy en día la pantalla juega un rol muy particular en donde las chicas, aparte de pasar los videos y demás, se juega mucho con visuales y presentación de la quinceañera y la pantalla que se abre y sale la quinceañera en un escenario. Entonces, todo eso, obviamente que es costoso. Tiene un montaje detrás que es muy costoso. Entonces, obviamente que si uno ve todo eso, las nenas se enganchan con eso. Y si una lo tiene y la otra lo quiere. Claro, en las redes sociales están todos. Las redes sociales. Sí. Es fundamental. A veces se contratan tipos noteros que te hacen nota cuando vos entrás y todo eso, ¿no? Yo actué una vez de eso, Cata. Sí, en un cumple de quince hace un par de años atrás. Y estaba bueno también eso. Pero, bueno, por ahí no es algo esencial dentro del cumple de quince. Y, ¿por qué optan más vos que estás dentro de estas fiestas? ¿Es variado lo que pide cada quinceañera? ¿O por lo general hay un promedio de cumple que se lleva a cabo? Pero, perdón, no tengo otra. Por ejemplo, para una fiesta te dicen, bueno, no puede faltar la pantalla, un promedio de cumple que te dice. La mayoría te dice, sí, la pantalla tiene que estar. Otra de las cosas que quiero es, no sé, la verdad es que hace mucho que no tengo un cumple de quince, entonces lo sé. Pero me acuerdo que mi sobrina pedía un piso de colores para su cumple de quince. Bueno, pasa por ahí también que las cosas se van renovando y se van modificando. Y esa tecnología también, a su vez, para el proveedor es muy costosa. Entonces, después, obviamente que hay que amortizar esos costos y por eso generan gastos importantes. Generalmente se da en los cumpleaños de quince que apuntan mucho a eso, a la tecnología, a tener un DJ de moda. Eso, el DJ también. Entonces, el DJ también suma un costo adicional. Claro, porque el DJ cambió, perdón que te interrumpa, Juli, porque no es el DJ que nosotros pedíamos que decíamos, sí, tenemos que tener el mejor DJ para que te pase la mejor música, sino que es música en vivo también de parte del DJ que toca. Exacto, y es como un show aparte. Es como un show aparte. Entonces, eso también le da un bonus track. Luces, pantalla, entonces, eso encarece mucho. ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a alguien que quiere hacer una fiesta y no tiene por ahí, o cuenta con un presupuesto un poco acotado? ¿Qué es lo que le recomendarías vos? Bueno, a ver, también la parte de decoración, por ejemplo, juega un rol importante. Bajar un poco el tema de decoración. Exacto, bajar un poco en determinados rubros que quizás a la quinceañera no le interesan tanto. Por ejemplo, a la quinceañera no le interesa tanto el tema de la comida, como el adulto en un evento, llámese de boda. Si fuera un casamiento, es distinto. Exacto. Entonces, como los chicos le dan más importancia a lo que es música y montaje de lo que es la pista y demás, en el caso de los casamientos apuntan más a potenciar la comida. Entonces, la idea es también que si uno cuenta con un profesional que los ayude, es equilibrar esas cuentas. Entonces, por ahí le damos prioridad. Generalmente, en los cumpleaños de quince se le da más prioridad a lo que es tecnología y pantallas y DJ. Y no tanto a la comida, no tanto a la decoración. Y bajamos un poco los porcentajes de gasto. Y ahí es donde uno compensa y ahí es donde uno puede bajar los costos. Pero siempre que tengas a alguien que te pueda ayudar y a evaluar ese tipo de cosas. O sea, nosotros, yo con mis clientes nos sentamos y evaluamos. Evaluamos opciones de salones, evaluamos opciones de catering, evaluamos opciones de cada uno de los proveedores. Y ahí es donde uno le da mayor o menor importancia a cada uno de los rubros. Y ahí es donde se ajustan las cuentas. ¿Han tenido mucho aumento de los insumos? Esto de los proveedores que vos contabas, ¿ha aumentado mucho este año el precio de los insumos? Y sí. ¿Sí, no? Y sí. Como todo, como todo. Pero lo bueno de ahora también es que se estabilizó un poco. Ajá. Porque nos ha pasado los años anteriores que teníamos mucho aumento permanente. Generalmente los costos se van ajustando en forma mensual. Sí. Y antes veíamos saltos muy importantes de costos que no los estamos teniendo ahora y ahora estamos un poquito más estables. Entonces, eso les da tranquilidad también. Un tema también a tener en cuenta es cuánto tiempo antes empiezo. Eso. En una fiesta. Que por ahí esa es una cuestión que los papás dicen empiezo, no empiezo. Nada, he tenido quinceañeras de cuatro años antes. ¡Ay! Cuatro años. Un montón. Tienes ansiosas. Pero he tenido también eventos que son de cinco meses o seis meses. Entonces, ¿pero qué es lo que les digo a todos? Cuanto antes vos empieces y el proveedor te permita vos ir pagando, también ayudás a que los papás lleguen a ese objetivo y lo puedan hacer. Entonces, es mucho más fácil para un papá pagar el cumpleaños, a lo mejor en un año, en un año y medio, que de una en unos pocos meses. Hay muchísimos mensajes, pero me quedo con uno que dice, hola chicas, lo más caro para ella, por lo menos lo que le pasó, fue el catering. Dice, en abril le hice a mi hija, pagué salón, DJ, con pantalla, con parza. ¿Con parza también? Te usa, sí. Te usa, mira. La comida la hicimos nosotros. Hice para muslo con ensalada varia y gasté un millón quinientos mil. Es decir, hay de todo. Tal cual. Hay de todo. O sea, el precio hay de todo. Hay de todo. Te puse que tenés también el proveedor, que parece como este caso, que por ahí provee al servicio. Tienen campo y ponen una vaquillona y se arreglan con eso también. Entonces, abaratan costos por ahí. O sea, nada es fundamental para decir, bueno, nos va a salir carísimo. Eso lo va a decidir cada uno en la medida que uno pueda gastar. Claro. No es algo. Y ustedes van adaptándolo. Por ejemplo, el viaje. Perdón. Claro. Exacto. El viaje que está planteado ahí. El viaje es uno y los costos es eso o es eso. En cambio, esto no. Claro. Lo adapta a la necesidad del cliente. Entonces, eso está buenísimo. Si yo puedo gastar cinco, gasto cinco. Y si puedo gastar 50, gasto 50. Claro. Y bueno, no se van a ver las emociones que se ven tampoco en una fiesta con la familia. Es que para mí eso... Bueno, yo me dedico a esto. Yo siempre digo, o sea, que es lo que le comentaba, le decía a esta mamá. Le digo, cuando vos veas esa cara de felicidad que tiene el padre, que tiene la nena. O sea, eso no lo compras con nada. O sea, no lo vivís en otro lado. Tenés recepción de todo. Feedback con la gente. Te cuentan. Mirá, la pasamos relito. Totalmente. Nos gustó esto. Totalmente. Aparte, es una noche tan cargada de emociones. Claro. Pasan tantas cosas. Y viene gente que a lo mejor no veías hace rato y viene porque quería estar con la nena. Y la nena siente esa calidez también de que todos la acompañen. ¿Qué es lo más loco que te pidieron? ¿Qué es lo más loco? Pero en general son todos más o menos, van por lo mismo o hay alguno que haya... O algo extravagante, que digas, esto no me lo esperaba o algo que... Me costó conseguirlo porque me lo pidieron y fue bastante difícil. Bueno, por ejemplo, los cumpleaños, lo más raro o lo que les cuesta más a las nenas y que por ahí... ¿Y qué hago? Te preguntan a vos y le digo, no sé, es tu cumpleaños. Y vos podés hacer lo que vos quieras. Le digo, es algo que me pidas, no sé, traerte un helicóptero que te baje. Porque el tema es la entrada. ¿Cómo entramos? Ah, claro. Es una preocupación. ¿Cómo entramos? ¿Qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? Hacer lo que quieras. Es lo que les estoy diciendo. A ver, si uno cuenta con tecnología, por ahí existen un montón de cosas como las pantallas que se abren. Claro. O bajar la quinceañera. O sea, hay delirios. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto. ¿Cómo se puede hacer? No hay límites. No hay límites. Está en la creatividad de cada uno y en querer hacer algo distinto. Pero las nenas, imagínate que es una nena de 14 años que, claro, la batata, el hecho de que le estamos preguntando y le estamos diciendo. ¿Y qué hacemos? No sé, entonces empiezan a pensar y se van de mis reuniones y pensando, pensando y después me mandan mensajitos. ¿Sabés qué se me ocurrió? Y está bueno eso también porque las hace participar a ellas de esas elecciones que está buenísimo. Qué lindo. Pero se puede hacer lo que quieran. Qué lindo. Además, mucha creatividad. Mucha creatividad. Eso es lindo cuando la familia te da libertad para inventar, ¿no? Sí. Me imagino. Sí. ¿La han pasado mal ustedes, no? Los salones de fiesta, todo lo que ha sido la pandemia. ¿Y ahora cómo están? ¿Recuperándose? Cerquita del micrófono. Soy una persona muy optimista y la verdad que no la pasamos bien. Estuvimos mucho tiempo sin hacer nada, pero yo, hablo por mí, pero creo que todos pensábamos lo mismo. Decíamos, volvemos y explota todo. Volvemos y explota, volvemos y explota. Fue literal. Ah, qué bueno. Volvimos al ruedo y la verdad que explotó. Explotó con todos los tipos de eventos. Cualquiera y la gente hoy festeja cualquier cosa. Actualmente estoy con fiestas de onda treintañeras. Ah, claro. Si me están escuchando. Sí, es verdad. Pero que hacen mega fiestas. Onda de... Sí, tipo los segundos 15. Sí, literal. Tengo una novia que le hice a principio de año el casamiento y ahora está por festejar sus 33. No importa. No importa que tantos 30 sean, sino 33. Qué lindo. Y eso está buenísimo. Y creo que fue un sentimiento pos-pandemia de que la gente dice, yo quiero festejar. Lo que sea, quiero festejar. Bienvenido sea, la verdad. Que nosotros que estamos en el rubro amamos esto. Julieta, la mejor organizadora. Dice, Belén, está en todos los detalles. Te contiene en todo momento. Porque eso también es importante, ¿no? Lo emocional, ¿no? Sí. Logra que esa noche sea mágica. Le organizó el cumple de mi hija Lara. Soy Belén. ¡Ay, Belén! Está tan chelo. Mirá, ¿el cumple de 15? Sí. El cumple de 15. Hermoso. Gracias, Belén. Qué lindo. Bueno, Juli, queríamos un poco contar, hablar un poco de los cumpleaños de 15, que siempre nos preguntan mucho, que es un tema del que siempre se habla en casa y que por ahí no teníamos el tiempo para ocuparnos un poco y también desmitificar algunas cuestiones. Sí, totalmente. Totalmente. Creo que fue, que sirvió para eso. Juli, Julieta, Fran, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Julieta Prano, organizadora de eventos, pasó por 6 AM. Hacemos una breve pausa y ya seguimos. Desde bien temprano, aire se despierta con vos y te acompaña donde vayas. 6 AM, en aire de Santa Fe, el multimedia más importante de toda la provincia.